Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su página Aprende Fácil y Bien. En esta sección vamos a trabajar una serie de videos interesantísimos, sobre todo para todas aquellas personas que sean instructores, maestros, docentes o en general todos aquellos que quieran crear materiales educativos, sobre todo hoy que está tan en uso la educación virtual, la educación a través de internet, de las plataformas. Entonces el crear materiales no nada más es para esta línea, sino que lo podemos trabajar en nuestras aulas llevando estos materiales para que nuestros alumnos repasen o aprendan mejor. Hablaremos específicamente de una página excelente llamada Edusima. En nuestro navegador podremos entrar a la página edusima.com. Esta página edusima.com nos va a mostrar esta pantalla en la cual me va a ofrecer distintos materiales muy interesantes. Podemos descargar dibujos para colorear para nuestros niños pequeños, para nuestros niños de la escuela y obviamente relacionado con ciertas materias o ciertas áreas de trabajo. Tenemos dibujos para colorear en áreas desde agricultura, animales, por qué no hablar acerca de la salud, acerca de geografía, de la familia. O sea, podemos reforzar cualquier material en este sentido con unas imágenes o dibujos para colorear. Podemos incluir estos dibujos también no nada más para colorear, sino para crear materiales como el caso de folletos o el caso de algunos anuncios, ya que los dibujos que puedes bajar de esta página edusima.com los puedes categorizar en blanco y negro o imágenes a color, donde tú todo lo que descargues estará a color. O puedes descargar fotografías para esos materiales o puedes descargar trabajos de manualidades, como el caso de recortes. Entonces, en el caso de que nosotros queramos trabajar, lo único que tenemos que hacer es entrar a la página edusima.com y seleccionar la categoría de blanco y negro o color o fotografía o manualidades y entrar a la que nos interese. Ejemplo, si queremos que los niños, las niñas, coloreen, podemos entrar donde dice blanco y negro y en esta sección blanco y negro podemos escoger la categoría. Digamos que queremos reforzar una materia sobre la familia. Damos clic en la carpeta familia y empiezan a aparecer una serie de imágenes en blanco y negro que podríamos, por qué no, colorear, como un árbol genealógico que el niño pudiera crear, como el caso de alguna situación del día del padre, del día de la madre, mamá, papá. Cualquier imagen que encuentres aquí la puedes descargar gratuitamente y la puedes utilizar para imprimir o para insertar en algún otro programa como Word, PowerPoint, etc. Si digamos, quieres una imagen de la familia, esta que está aquí, le puedes dar un clic, la imagen aparece cerca de ti, la puedes descargar para colorear. ¿Cómo la descargaríamos? Bien, en esta parte derecha vean que dice descargar imagen pequeña o descargar imágenes grandes. Si queremos que la imagen esté un poquito más acorde al tamaño de la hoja, podemos darle clic en descargar imágenes grandes y automáticamente ya descargamos nuestra imagen. Entonces vean qué sencillo es. Prácticamente conocer esta página te va a abrir un sinfín de opciones para trabajar con niños, para trabajar en escuelas o en tu misma casa con tus hijos. En esta página, al descargar la imagen, vean, ya la tenemos aquí. Si le damos un clic, se nos abre y ya la tenemos lista para imprimir o por qué no, la podemos, verdad, insertar en un archivo, como dijimos, de PowerPoint, de Word o de cualquier otro programa para ilustrar ese folleto que estamos creando. Entonces, las imágenes, una vez que las descargaste, podrás mandarlas directamente a la impresora o podrás hacerle alguna edición o por qué no, como decíamos, insertarla en otro programa. Entonces, en esta página de Ducima.com, en cualquier momento nos podemos regresar al inicio, dándole clic en el título y desde aquí volver a empezar buscando el tipo de imagen que queremos descargar o bajar. En este caso, una fotografía para hacer un folleto, un manual, damos clic en la sección fotos y nos vamos a la sección, en este caso, animales. Y aquí vamos a encontrar animales de todo tipo que podemos utilizar en nuestras presentaciones con los niños o en las partes educativas que queramos tratar. Si queremos hacer una conciencia acerca de los animales, podemos, este, de sufrimiento animal, le damos un clic y descargaríamos esta imagen otra vez en descarga pequeña o en descarga de imagen grande. Vean, le vamos a dar en descarga de imagen grande, damos un clic y automáticamente se descargó. Vean, al abrir la imagen, aquí tenemos la imagen y podemos hacer conciencia a los niños sobre el maltrato animal, sobre el desterilizar a nuestras mascotas, sobre el hecho de que obviamente adoptemos en lugar de estar comprando y generando más cachorros, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es, amigos, la página edusima.com. En este video, en esta cápsula tan sencilla, cómo descargar imágenes fácilmente para cuestiones educativas. En nuestro siguiente video, vamos a mostrarles cómo podemos generar juegos de aprendizaje de una forma bien fácil en esta página. Por ejemplo, un crucigrama de historia, de geografía, de inglés, de computación, o por qué no, una sopa de letras o otro tipo de materiales educativos. Entonces, esta página edusima.com la podremos utilizar tanto en nuestro lenguaje español como en cualquier otro lenguaje que demos clic en esta parte donde se encuentran las banderas, por ejemplo, en inglés. Daríamos clic en la bandera de Estados Unidos y esta página nos aparecería inglés. Pero como estamos trabajando en español, vean, edusima.com nos va a permitir bajar imágenes en blanco y negro, imágenes a color, imágenes en fotografía y manualidades. Compañeros padres, compañeros maestros, esperemos que esta página les sea muy útil y puedan sacar mucho material. Visítenla, conózcanla y sáquenle provecho. Y recuerden, todos podemos aprender, solo hay que ponernos el chip y practicar. Hasta la próxima amigos, nos vemos en otro video para crear materiales educativos utilizando esta misma página. Hasta luego.